Gracias. Gracias. ¿Quién es algo así? Es que la gente se puede hacer un poco eso. ¿Has visto que ha pasado que no te haya pasado? ¿No, no te lo que suceda? ¡No te lo que suceda! ¡No te lo que suceda! ¿Qué tal? ¿No te lo que suceda? ¿No te lo que suceda? ¿No te lo que te salga? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!